Hola mi gente, llego mamá tulosa con una receta como es Bueno mi gente, hoy vamos a hacer un chimichurri, chimichurri dominicano Me explico, el chimichurri dominicano es como una hamburguesa Pero ya tú sabes, con su sazón y su repollito, con su salsa como es Esto es para la gente que se va a meter a decir que el chimichurri es una salsa ¿Tú me entiendes? Porque lo sé que lo van a comentar Van a decir, no, eso es una salsa argentina, ¿qué es eso? Que están plagiando un nombre Bueno, les digo, una palabra puede tener varios significados ¿Me entiendes? Por ejemplo, gato, la palabra gato, tiene más de 20 significados ¡Uf! Entonces chimichurri para mí tiene dos significados Una salsa y una hamburguesa dominicana como es Con su sazón y toda su vaina Entonces, cojan boli y papel que aquí van los ingredientes Ya, ya, ya está bueno de apuntar Vamos allá, vamos al cocinero, tú lo sabes Bueno, lo primero que haremos será Ponerle una cucharada de naranja agria a la salsa O sea, al ketchup y a la mayonesa Le vamos a poner media, una de esta, perdón Y también le vamos a poner una de salsinha Ahora le vamos a poner a la carne el sazón Tenemos aquí Sal, pimienta y orégano Le vamos a poner la naranja agria La salsa inglesa Y le vamos a poner el sazón triturado O sea, sazón no, sino cebolla, pimiento y ajo Lo vamos a poner ya En una sartén vamos a poner aceite Un poquito, no mucho Vamos a echar el repollo Y le vamos a poner la mitad de la salsa Y le vamos a poner la mitad de la salsa Ahora en otra sartén vamos a hacer la carne Cogemos una bola y le damos forma De hamburguesa para que quede bien Y le vamos a poner la mitad de la salsa Por último vamos a poner una rodaja de tomate y cebolla. Montamos nuestra hamburguesa, tenemos aquí ya el pan con la carne y le vamos a poner el repollo, el tomate y la cebolla. Y listo, ahí tenemos ya nuestro chismi, ya tú sabes como es, montadito. Bueno mi gente, aquí ya tenemos listo nuestro chismi, ya ustedes saben como es, miren la salsa que reservamos, la otra mitad. Buenísimo, ya ustedes saben, hagan su chismi y no bultuijátense. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!